hola muy buenas a todos chavales hoy estamos con el pedazo de helicóptero este me flipa bastante este helicóptero es el de los vehículos aéreo digamos aéreo o así de militares que han metido me flipa muchísimo porque es como el aniquilator de gta 4 pero versión tocha ya sabes una mezcla de ese y el acula así está bastante guapo y el negro yo creo que voy a dejar negro no lo voy a cambiar color porque me flipa así vamos a ver blindaje 100% motor nivel 4 maniabilidad de carreras cubierta vale para luego pintó lo mismo armas secundarias vale yo estéticamente no le pondría ningún arma porque se ve de de puta madre así se ve muy muy es que el típico helicóptero de despliegue aunque van toda la tropa y se van se descuelgan porque veis esto ya no le pega esto ya no le pega como podéis ver yo se lo voy a poner porque ya como lo voy a tunear a tope pero yo en mi opinión no se lo pondría porque me mola mucho así tampoco hay helicóptero que hagan rapidly y se vea así de chulo vamos a poner los misiles montados porque bueno misiles guiados perdón lluvia de misiles montados ya lo probé y no vale para nada es una mierda solo tira 4 y el hunter el apache tira 6 así que mejor ponerle los guiados vale pintura como ya he dicho va a ser mate negro vale voy a poner mate bueno mate negro si no tenía mate y de cubierta las que hay son las del búnker la que desbloquea en el búnker con las investigaciones así que ya podemos salir del avión vale el avión se llama aniquilator furtivo no me salía el nombre y a mí me encanta este helicóptero me encanta es del no sé muy bonito muy chulo y las ruedas se recogen no como en el hunter en el hunter si se quedan se me parece precioso este helicóptero ya os digo si los misiles me parecería muchísimo más porque los misiles la cagan un poco pero no no está nada mal tampoco los misiles está bastante bien como podéis ver bastante guapo vamos a ampliar un poco la camarita para que lo veáis mejor está muy 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 chulo tiene misiles guiados como ya he dicho la metralleta esta que viene de serie es una metralleta bastante buena y los misiles guiados vamos a aparcarlo vale pues como un helicóptero no hay mucho que enseñar un helicóptero correrá más correrá menos pero viene siendo un helicóptero no hay mucho misterio vamos a abrirle las puertas a ver que tengo curiosidad si las puertas traseras esas que hay ahí se cierran o no no sé las puertas que tienen ahí para no sé estas puertas tengo la curiosidad no sé si se cerrarán o no o no abrir puertas todas vale no tiene no tiene pinta no tiene pinta no y si las cerramos vale decepcionado bueno en verdad no pasa nada yo pensaba que si se cerraban pero no ya vienen así es que los los digamos los reales bueno los reales los de normal se cierran y se abren una vez te vayas a tirar o no pero no pasa nada así no podemos tirar igualmente como ya digo este avión bueno este helicóptero perdón me flipa es impresionante está muy 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 chulo y no tengo nada más que decir este sí lo recomiendo comprarlo porque de bastantes pasajeros hay bastante bastante personas que se pueden meter están muy chulos también se puede hacer el rapel para descolgarse así en plan suat está muy chulo y como ya digo este sí lo recomiendo el otro no pero este sí este sí me gusta bastante ya me diréis ustedes los comentarios si os mola no mola a mí me encanta está muy muy guapo este helicóptero además que bastante útil si lleva mucha gente quieras o no se nota porque con un bus al sol son de 4 y ese cabe más de 4 que creo que son 6 los que caben y quieras o no se nota en ir todos y todos y todos a ir todos en un mismo helicóptero eso impone un poco en tanta gente en un helicóptero a la opresión le da igual no porque se la carga rápido pero la opresión muestran mucho asco así bueno chavales ya sabéis dar like y suscribiros nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo